Nuestro Señor fue carpintero, así es que hay que honrar la carpintería, ¿no? Vamos a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, que es la anunciación del nacimiento de nuestro Señor, que se sucede en ese lugar tan poderoso que hemos estado contemplando y continuaremos el día de hoy, que es el lugar de la anunciación. Como les decía, aquí en Tierra Santa es el único lugar donde podemos decir aquí, al inicio del Evangelio. Así que puedo decir, ahí, ahí, al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret. Nosotros estamos en esa ciudad donde este evento, que es el misterio de los misterios, todo un Dios que se hace hombre para salvar al hombre. Y se preguntarán, yo sé que tendrán 950 preguntas, no me las hagan todas a la vez, ¿verdad? Pero se preguntarán, ¿por qué Dios tenía que hacerse hombre para salvar al hombre? ¿Verdad? Es una pregunta importante y teológicamente importante. Porque así como fue un hombre y una mujer, quienes le dijeron en el inicio al Señor un no, negaron el amor del Señor, dejaron de confiar en el amor de Dios, y le dijeron un sí a la serpiente, o sea, un sí a Satanás y un no a Dios. Porque cada vez que se le da un sí al demonio, ¿a quién le estamos diciendo un no? Al Señor. Al Señor. Por lo tanto, a los pocos versículos en Génesis, para mí esto es algo que nos tiene que mover al amor profundamente. Los pocos versículos de que Adán y Eva han despreciado el amor de Dios. Ellos han recibido todo lo que nosotros no tenemos, porque nosotros ya nacimos con pecado original, y aunque se borró con el bautismo, tenemos la consecuencia, tenemos la concupiscencia, la inclinación al pecado. Ellos no tenían eso, tenían todo perfecta felicidad, perfecto conocimiento de Dios a nivel humano. No es un nivel angélico, a nivel humano. ¿Verdad? Tenían tantas prerrogativas, la inmortalidad, no iban a morir jamás. Y sin embargo, ellos prefieren creer la mentira de Satanás. Y esto es muy importante. Satanás les dice una mentira. Satanás les dice, yo creo que la misma tentación de nuestro siglo. Satanás les dice, Dios les ha impedido comer de todos los árboles. ¿Es eso cierto? No. ¿Qué le dijo Dios? Dios, que coman de todos los árboles, menos de uno. El Señor siempre nos va a decir, todo es para ustedes, todo lo que los haga felices es para ustedes. Pero aquello que es pecado, aquello que les va a hacer a ustedes perder la gracia, perder la felicidad. A eso yo como padre les digo no. Los no de Dios son manifestación de su amor. Entonces el demonio quiere darle vuelta, por decir, quiere, ay cómo es la palabra, tergiversar el amor de Dios. Porque él no puede crearte, tiene que coger lo que existe y tergiversarlo. Y que tergiversa, le dice, dijo que no coman de ningún árbol. ¿Qué le pasó a Eva? Ay cuánto hay que hablar con Eva cuando lleguemos, si llegamos. Porque Eva, en vez de decir, espérate un momentito, eso no dijo Dios. Dios me dijo que coma de todos los árboles menos de uno. Dios le dijo otra cosa y ella acepta la mentira de Satanás. ¿No nos pasa eso a todos nosotros? Todo el tiempo el Señor te dice, yo te amo, yo te perdono. Todo lo que necesites escuchar y estamos, ay no, yo soy la mujer más mala, no tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, cuánto yo oigo especialmente en los latinos. Esto no tiene perdón de Dios. Hermanos, no hay nada que no tenga perdón de Dios. Ese es el demonio diciéndonos eso. Por lo tanto, si nuestros primeros padres, que son la corona de la creación. La corona de la creación, entiéndame claro, no es que yo esté en contra de la ecología, porque no estoy en contra de la sana ecología. O sea, la tierra no es mi madre, ¿me entendieron? Así que eso de madre tierra no existe. La tierra no es mi madre. Mi madre se llama Santísima Virgen María y María Galindo. Entonces, la tierra no es mi madre. Que la tierra tiene una función creada por Dios para dar mucha vida, para dar flores, para dar comida, frutos, alimentos, sí. Pero ¿para quién? ¿Para quiénes son? Para el hombre. Para el hombre. Todo lo que Dios hace es para el bien del hombre. Entonces, un hombre y una mujer le dijeron a Dios no. Y en ese momento se rompió la unidad, la comunión más perfecta de amor que había entre Dios y el hombre. Tanto es así que el hombre se esconde. ¿Y por qué se esconde? Porque ya le tiene miedo a Dios. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? El miedo. El miedo. Diría Dios es amor. Y el amor expulsa el temor. O sea, Dios no viene para que le tengamos miedo. Por eso nace como nace. Si hubiera nacido, como va a venir en la segunda venida, como un gran rey, en un gran palacio, con gran poderes, con ejércitos, le tendríamos miedo. Pues nació, fue concebido en un pequeño lugar, en un pueblo de Nazaret, que no estaba ni en el mapa de la época. De una pequeña doncella. Todo lo que estaba profetizado se cumple. Muere crucificado para salvarnos. Pasa hambre, pasa sed, pasa exilio. Todas las realidades de los sufrimientos humanos. ¿Quién se imaginaría a un Dios que nos ame de tal forma? Entonces, como un hombre dijo no a Dios, tenía que ser un hombre quien le dijera el sí pleno. En obediencia al Padre para restaurar la ruptura del Génesis. Aquí, miren, aquí hermanos. En este lugar, el Génesis queda aplastado. Porque una mujer, siempre empieza con la mujer, mujeres, atención. Nosotros somos o Virgen María o Eva. Elija. Elija. Aquí, en este lugar, en la anuncia, aquí en la casa de Joaquín y Ana, una mujer, desate, rompe las ataduras que Eva hizo sobre la humanidad. ¿Por qué Eva? Porque es la madre de la humanidad. Eso significa Eva. ¿Quién es la nueva madre de la humanidad? La Santísima Virgen María. ¿Y qué dice ella ante el anuncio del ángel? Hágase en mí según tu padre. No. No dijo eso. Le pregunte primero. Pero lo que ella responde es, he aquí, esto es muy importante, ella no empieza con hágase en mí, he aquí, la sierva, la esclava del Señor, según las traducciones, la sierva del Señor es la más perfecta, hágase en mí según su palabra. Fíjense que en el diálogo de la Anunciación, que es el momento más importante de la historia, es el más corto, ¿verdad? Porque la Virgen ha sido preparada por Dios, primero con su Inmaculada Concepción. Levanten la mano los que creen en la Inmaculada Concepción de la Virgen. Tengo que preguntar esto porque ahora hay mucha gente que no. ¿Qué quiere decir? Que Dios, ya desde Génesis 3, Dios profetiza a la Virgen. Dice, y vendrá de una mujer que le aplastará la cabeza de la serpiente, que tendrá una enemistad con quién? Su linaje. Con Satanás. Y su linaje tendrá enemistad con Satanás. ¿Quién es el linaje de la mujer? Jesús. Primero Jesús y todos nosotros. Somos linaje y por eso todos nosotros participamos de la batalla. Aquí, hermanos, se rompió el nudo de Eva. Cuando ella dice, sí, hágase en mí lo que el Señor quiera. Ni siquiera me explicó tanto. Yo creo que Dios habló más con Eva que con la Virgen. Pero no importaba. Si el Señor lo pedía, ella decía que sí. Hágase en mí según su palabra. Por eso la palabra del Señor es importante que la conozcamos, pero no de memoria. Como los que te llegan para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Y en Mateo 4 dice, ta, 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 para acá. Ojalá tuviéramos esa memoria, ¿verdad? Pero lo importante es ponderar como la Virgen, guardar en su corazón cada palabra. Así es que tenía que una mujer primero dar el sí. Pero le dio el sí más hermoso que una mujer puede dar. Le dio el sí a la maternidad. Y la Virgen entra en el plan de salvación como madre. No es una belleza. Ella va a servir al plan de salvación como madre. La sierva se convierte en ese momento, por el poder del Espíritu Santo, en madre del Redentor. ¿Quién es el que iba a redimir a la humanidad? Cristo. Pero Cristo no nació de 33 años, hermano. Ni de 30. Cristo nace como un bebé. Cristo nace como un hombre entre los hombres. Caminaba por aquí y nadie creía quién él era. Nadie sabía que ya la salvación, el Redentor, el Mesías de todos los tiempos estaba caminando por aquí. Tal vez lo miraban cargando madera y decían, ¡ay, mire, va el hijo de José! Después lo vemos en el Evangelio que dice, ¿y quién es este? No es el hijo de José. Y no es el hijo de María. Por eso no hay título más lindo que nos digan que somos hijos de José, hijos de María, porque somos como Jesús. Pero tenía que ser un Dios que se hiciera hombre, el que viniera a romper definitivamente las garras del enemigo. ¿Y por qué tenía que ser un Dios hecho hombre? No solamente cualquier buen hombre. Porque solo Dios tiene el poder de aplastar eternamente. Ya por eso el demonio está conquistado, lo que está es dando coletazo, ¿verdad? Pero el Señor lo aplasta en el momento en que esa cruz entra en las raíces de la tierra, que lo vamos a ver en el Calvario. En ese momento, al entrar en las raíces de la tierra, o sea, que no quede en la superficie, el Señor rompe las raíces del pecado, que después va a llegar a la culminación en la resurrección. Pero tenía que ser un hombre, 100% hombre. O sea, no me digan que Dios es 50% hombre y 50% Dios. Eso no existe. 100% hombre, dice el dogma de la iglesia, y 100% Dios. Por lo tanto, tenía que ser uno que fuese 100% hombre, el que le dijera lo que le dijo al Padre. Es aquí, Padre, que vengo a hacer tu voluntad. Lo opuesto de Adán. Pero no podía ser nada más un buen hombre. Tenía que ser Dios para que su sacrificio fuera eterno. Para que su palabra fuera eterna. Fueran palabras de vida eterna. Para que su palabra pudiera ejercitar poder mesiánico. Entonces tenía que estar actuando constantemente el hombre Dios. Sin dejar de ser Dios y sin dejar de ser hombre. Pero por eso tenía que encarnarse. ¿Para qué? Para deshacer lo que Adán hizo. Entonces, estamos en la flare de manos donde este misterio se da. Y misterio no quiere decir que no entendamos nada. Eso no quiere decir misterio. Sino que nos trasciende. Nos trasciende y por eso requiere que lo ponderemos. Cuando estamos ahí adentro en la cueva. Yo estoy ahí viendo y digo, Dios mío, aquí Dios se hizo hombre. Aquí el cielo, por eso miren cómo está la forma de la cúpula. Es como el Espíritu Santo bajando. Aquí el cielo baja y entra al vientre virginal de una madre, de una mujer. La mujer, preparada por todos los tiempos con prerrogativas únicas. Como la Inmaculada Concepción. Pero quiero hacer una clarificación de la Inmaculada Concepción. La Virgen nació sin pecado original. Sin mancha de pecado original. Que quiere decir sin pecado y sin irregularidad. La persona más ordenada, más integrada, más armonizada en todas sus potencias humanas. Era la Santísima Virgen María. Porque no estaba afectada en ningún área por el pecado. Pero también lo más grande de la Virgen. No es solamente ser Inmaculada. Porque ser Inmaculada es un regalo de Dios. Lo más grande de la Virgen es que ella protegió su gracia. Ella tal vez no se entendía que era Inmaculada Concepción. Era la Inmaculada Concepción. Pero la Virgen sabía que había una gracia muy grande dentro de ella. Y la protegió. Nunca pecó personalmente porque ella era libre. El ser Inmaculada no la hizo robor. Sino que la hizo el ser humano más libre. Y protegió su libertad como nosotros tenemos que proteger. Tenemos que proteger el calor. Después de confesarnos, por ejemplo. Después de confesarnos, nuestras almas están limpias. Tenemos que protegernos. Tenemos que protegernos la gracia. La Virgen siempre protegió su gracia. Y protegió de ser fiel al Señor toda la vida. Por eso su fiat aquí fue para siempre. Incondicional como debe ser el nuestro. Ahora, aquí hay un detalle. El ángel se le aparece y le pide, ¿verdad? La saluda. ¿Y cómo la saluda? Alégrate, María. Alégrate, María. Aquí se están cumpliendo una profecía. Creo que sacaría, ¿verdad, Father? La profecía que dice, alégrate, hija de Jerusalén, porque tu Salvador está por venir. Acuérdense una cosa. Hay tanto que hablar que yo no sé. Si hablo, hablo, hablo y no digo nada, perdónenme. Porque hay tanto que hablar que no sé ni por dónde voy. Pero la Virgen viene de estar nueve años en el templo. Esto no lo hacían todas las mujeres, ni todas las jóvenes eran permitidas. Esto tenían que ser de familias sacerdotales. O sea, que seguro podemos deducir que San Joaquín servía como sacerdote en el templo. O sea, que a ella le permiten estar nueve años en el templo desde los tres años, hermano. ¿Quién tiene una nieta de tres años? Y que la vayan a dejar al templo y no sepan si la van a volver a ver, porque ellos eran mayores. ¿Qué pasaba con estas niñas en el templo? Estudiaban lo que otras mujeres no podían. Estudiaban plenamente la palabra de Dios. Por eso la Virgen, todo lo que ella habla, es magnífica, es un mancel bordado con toda la palabra del Antiguo Testamento. Todo lo que ella hablaba era la palabra. Ella sabía lo que significaba ser madre del Redentor. No como gente que dice, ay no, la Virgen no sabía nada, la Virgen sabía alegría que iba a ser madre de Jesús. No, ella sabía, Isaías 53, cómo Jesús iba a redimir al mundo a través del sufrimiento. Que hasta el canto que iba a ser desfigurado. La Virgen sabía que el camino de la madre tenía que estar al lado del camino del hijo. Y por lo tanto su sí aquí tiene muchas implicaciones. La Virgen en el templo limpiaba la sangre. Después del sacrificio de los corderos, ¿saben quién limpiaba la sangre? Las niñas. ¿Qué es lo que ella hizo con la sangre de su hijo después? La iba a recoger. Ella no permitía que la sangre de su hijo se desperdicie. Y yo estoy segura que ella está al pie del altar en cada misa. No detrás del altar como quieren muchas mujeres. No, 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 no. La rodillada frente al altar, suplicando que nosotros recibamos la Eucaristía sin desperdiciar la sangre del Señor. Sin desperdiciar ninguna gracia porque ella sabe lo que le costó al Señor. Otra, ¿qué más le dice? Aleirete llena de gracia. A ver, ¿quién yo sé en griego? ¿En griego? Qué caritómenes en griego. Qué caritómenes. Qué caritómenes. Ese es el nombre verdadero. Qué caritómenes. No lo tienen que escribir porque... Pero, ¿qué quiere decir esto? El nombre de la Virgen en el cielo, ¿cuál es? Qué caritómenes. Quiere decir que Dios la conoce a ella por la llena de gracia. ¿Qué quiere decir? La Inmaculada. O sea que cuando Dios piensa en la Virgen, ¿en quién piensa? En la Inmaculada. Y por eso el ángel la saluda así. El Señor tuvo que decirle, oye Gabriel, cuando la salude, por favor dile llena de gracia. No simple vaya, hola María, ¿cómo estás? ¿Verdad? No. Bueno, salúdala como yo la he hecho. Porque eso es lo lindo. Nuestro nombre... Ah, yo me llamo así. Nuestro nombre tiene un significado en el cielo. Y hay que saberlo descubrir para nosotros vivirlo. Otra cosa importante, porque estamos cerquita. Que la Virgen estaba desposada. ¿Con quién? Con San José. Ay, con este divino. Desposada con San José. Hablar de San José es un mes entero, hermano. ¿Por qué la anunciación toma lugar durante el hecho que ella está desposada con San José? Pudo haber sido seis meses antes. ¿Verdad? Cuando todavía era soltera, digamos. Desposada en esa época. Es como el matrimonio civil de mi época. Que en el matrimonio civil de mi época se casaban, pero seguían viviendo en su casa hasta que llegaba el matrimonio religioso. Entonces ya se mudaban a vivir juntos. ¿Por qué en el plan de salvación Dios quiere realizar este milagro? No hay ninguna concepción igual a esta. El milagro de la concepción de la encarnación del Hijo de Dios por el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo y de María. ¿Cuándo ella está desposada con San José? Porque no hubiera dudado de su virginidad. Esa es una de las razones. Pero la primera es porque San José era parte del plan de salvación. O sea, San José no era un accesorio. Por eso yo a veces tengo ciertos problemas. Cuando la gente quiere poner a San José como el viejito, que no era viejito, ¿ah? Estén claros. Era joven, era fuerte, porque era carpintero. Y vamos a añadirle, ¿por qué no? Que era guapo. Porque la virgen tenía que ser bella. La virgen tenía que ser bella. Y San Joaquín no le iba a buscar como un feote. ¿No? Ahora. San Joaquín es el que busca el esposo de nuestra madre. ¿Qué clase de relación? Como les decía abajo, había entre San Joaquín y San José. Miren qué cerquita vivían. Y los hombres tenían una relación única y especial porque ellos iban a la sinagoga juntos. Estudiaban la palabra juntos. Se conocían. San Joaquín tenía que tener una percepción muy especial del alma de San José, que también, no sabemos, pero si San Juan Bautista fue lleno del Espíritu Santo para ser la voz que proclama la venida del Señor, imagínense cómo te hubo que haber una gracia sobre San José que iba a ser, no el padre adoptivo, nada de adoptivo, ¿ah? Padre virginal de nuestro Señor, totalmente padre. Y vivió su paternidad en todas las dimensiones. Pero al estar desposado, ¿qué le está diciendo el Señor a San José primero? Él no es inmaculado. La inmaculada es ella. Él tiene una gracia especial para él ser el custodio y el esposo virginal de la inmaculada y el padre virginal de Jesús. Pero lo que Dios le está tratando de decir a José es, desde toda la eternidad yo te he escogido a ti. Tú eres parte de este plan, por eso tú tenías que estar desposado con la Virgen. Y esto es importante. Él no es un accesorio, él no es para tapar, como dijo uno, para tapar de que la gente no piense mal de la Virgen. Sí, sí, también eso, ¿verdad? Porque ustedes saben cómo es la gente. Pero, hermano, que el Señor use a una persona para tapar, ese no es Dios. Dios no es utilitarista. Dios utiliza a San José Porque es parte esencial que está allá en la Anunciación, el plan de salvación. Entonces, aquí se anuncian varias cosas. El ángel le dice, Dios te salve y llena de gracia, el Señor está contigo. La humildad de la Virgen era tan grande que ella se consurda ante estas palabras. Como dijeron, ¿quién soy yo? Lo mismo que dijo Isabel, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a saludarme, a visitarme? Ella dijo, ¿quién soy yo para que un ángel me venga a decir todo esto? Y al oír estas palabras, ella quedó desconcertada. Desconcertada porque uno sabe, hermano. Hay que ubicarse, ¿ah? Hay que humanizar la palabra. Ahora, se te aparece un ángel, te saluda y llena de gracias. Se dice todas estas palabras, todos estos piropos divinos, porque el ángel solo puede ser mensajero de Dios, así es que el que te lo está diciendo es Dios. ¿Y qué pasa? Va a decir ahí, ¡ay sí, yo soy la llena de gracias! ¿Ustedes se imaginan a la Virgen diciendo eso? El desconcierto de la Virgen nos habla de la pureza del corazón de la Virgen, de la humildad del corazón de la Virgen. Entonces el ángel, como la ve, le dice, no temas María. Ahora ya le dice María, no temas María. Pues, Dios ha encontrado favor en ti. O sea, tú eres alguien especial para Dios. Desde toda la eternidad. Tú eres alguien especial para Dios. Concebirás. Fíjense que no le dice, ¿quieres concebir? Dice, concebirás y darás a luz, o sea, le presenta el plan de un solo. Los ángeles, eso es una cosa de los ángeles. Este es otro mes, hablar de los ángeles. Pues los ángeles no pierden tiempo. Changa tanga y Changa tanga, van directo. Te dice lo que te tienen que decir. Son mensajeros y mensajeros directos. Como lo vemos en las apariciones, a los niños, arrodíense. Yo creo, adoro, espero y te amo. ¿Qué estás haciendo? Si hay que rezar. ¿Verdad? Así el ángel le dice, concebirás a un hijo que le darás con nombre Jesús. Él será grande. será llamado hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David. Su padre reinará sobre la descendencia de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin. Hermanos, el reino de Cristo jamás tendrá fin. no importa si estamos en momentos dificilísimos. No importa si en momentos en que la fe de muchos se ha perdido. Mírense, el reino no tiene fin. Aquí estamos gente que amamos a nuestro Señor y a nuestra madre. Por lo tanto, solo si fuéramos nosotros, los únicos que quedáramos en la tierra, que no somos los únicos, ¿verdad? Aquí podemos decir que su reino no tiene fin. La Virgen le hace una pregunta al ángel y a mí me encanta esto. Me encanta que le haga una pregunta porque quiere decir que la Virgen era una mujer inteligente, sabia, que quería entender bien. Espérate, ¿cuál es mi participación aquí? ¿Cómo voy a ser madre? ¿Cómo voy a concebir a un hijo? Su duda no es sobre consigo o no consigo, acepto o no acepto, sino que su pregunta no es una duda. La gente que dice la Virgen dudó, no, la Virgen nunca dudó. La Virgen preguntó algo muy inteligente que todas nosotros preguntaríamos. ¿Y cómo va a ser eso? Porque los niños se conciben normalmente ¿cómo? Por la unión de un esposo y una esposa. Y la Virgen le dice yo no conozco varón, ¿cómo se va a concebir? O sea, es una pregunta inteligente, ¿no? Y entonces el ángel le contesta y el hecho que el ángel le contesta el cómo nos dice cuál fue la razón de la pregunta. Su pregunta no era una duda, sino cómo se va a dar eso que me has anunciado. Y el ángel le dice vendrá sobre ti el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Ay, qué bello, ¿verdad? Te imagínense que el Espíritu Santo cuando pasen ahora por la anunciación miren para arriba porque la cúpula es todo como si fuera el primer Pentecostés se dio aquí, hermano. Por eso ya tenía que estar en el Pentecostés de la Iglesia. Pero le contesta el ángel el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer es santo y será se llamará hijo de Dios. Entonces viene y le dice le comenta el ángel le comenta porque como los ángeles todos lo saben el ángel le comenta si mira tu prima Isabel que es una anciana estéril ya está en el sexto mes de embarazo se lo comentó porque para Dios no hay nada imposible como diciendo en todo el Antiguo Testamento aquí hay una cosa importante a partir de la Anunciación empieza una era muy importante de concepciones milagrosas esta no es una concepción milagrosa esta es la concepción de las concepciones porque las concepciones milagrosas del Antiguo Testamento eran ancianos estériles a quien el Señor le permitió concebir en su ancianidad como a Isabel pero aquí es una joven que sin concurso de varón por el poder del Espíritu Santo encarna a Dios en su bien ahí nos podemos quedar sin respirar entonces él le comenta que su prima también ha recibido un milagro diferente pero también un milagro en su ancianidad ha dado a luz y por qué se lo comenta a ver díganme ustedes por qué se lo comenta para que van a ayudar no eso lo deduce ella porque ese niñito tenía que ver algo con su niñito porque el niño de su prima iba a ser San Juan Bautista los estaba relacionando sin dejarles saber cuál era la relación le estaba diciendo ella tu prima ha concebido un niño después ella va a entender quién es ese niño en relación a su hijo en la visitación pero no hemos llegado ahí faltan unos días verdad pero por eso los relaciona porque ustedes ven como que no tiene nada que ver ese final verdad no 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 si tiene todo que ver aquí se están uniendo dos primos la voz que prepara la venida del señor y el señor que está viniendo al vientre de la de nuestra señora y la virgen contesta aquí la sierva del señor hágase en mí esto es importante cuál fue la frase dónde escuchamos más esa palabra en el leo no no en la biblia en la biblia retrocedan retrocedan bastante en la biblia hágase hágase la creación en génesis el señor decía bueno ellos porque hablaban en plural o sea la trinidad decía hágase la luz y qué pasaba se hacía la luz hágase las estrellas qué pasaba se hacían las estrellas qué lenguaje utiliza la virgen hágase que quiere decir un lenguaje de la nueva creación con cristo comienza la nueva creación y lo que cuando ella dice hágase ay qué poderoso párense ahí enfrente y diga hágase que Dios haga todo lo que quiere en cada uno de nosotros que nos recree que nos haga nuevas criaturas que lo que tienes te lo quita y lo que te falta te lo dé que haga contigo todo lo que él quiera que haga una nueva creación la virgen utiliza el lenguaje del génesis hágase en mí tu palabra ¿por qué dice eso? porque en el génesis decían vamos a crear tal cosa decía hágase la luz a la palabra se hacía realidad la creación por eso San Juan en el capítulo primero dice que al principio él era la palabra por quien todo se hacía y esa palabra por quien todo se hacía en génesis se va a hacer carne en aquella que le dice a él miren el poder de la virgen no no estén ahí de tontitos el poder de la virgen que le dice hágase en mí tu palabra creadora y quien viene donde ella la palabra que creó todo el universo la palabra que dijo hágase se hace carne en ella porque ella le dijo a la palabra hágase vamos a darle un aplauso a la virgen aunque pudiera pasar 20 horas verdad a este gran hombre el hombre de los hombres a quien todos los hombres por favor todos los que están aquí mírenlo por favor mírenlo bien el hombre elegido para ser el esposo virginal de la virgen esposo virginal de la virgen ahora quiero clarificar algo esposo virginal no quiere decir un esposo desatendido eso lo piensa la gente de nuestra era sexualizada el verdadero amor se dona sin esperar nada y eso es lo que hizo San José desde el momento en que el Señor le dijo recibe en tu casa el recibe en tu casa era el próximo paso verdad porque porque ya se van a casar religiosamente recibe en tu casa que el misterio que ella lleva es mío el problema de San José no es el que dice la gente dudó de quien era el hijo ay mi madre como le van a decir eso a San José me dan ganas de darle no un libiazo un pedrazo como van a creer que el hombre es justo el hombre que la ama tanto que tenía el poder de mandarla a pedrear porque esa era la ley en vez de mandarla a pedrear la va a sacar a escondida para que no le hagan daño la que la cuida como una princesa de porcelana va a creer que ella déjeme decirle si uno se acerca y uno siente que se conmueve verdad imagínense estar cerca de la virgen los videntes lo dicen que no quieren regresar a la tierra ustedes no creen que San José no sabía que la virgen era alguien especial tan especial y el responsable de custodiar ese don de Dios y va a creer que ese don de Dios se metió con cualquier hombre hay hermanos quien habla así ofende a San José y además que ofende a la Santísima Virgen verdad que es la virginidad perpetua pero San José se dona aquí está lo más grande de San José entra en el plan de salvación en la sencillez más grande en la vida escondida más grande a qué entra el plan de salvación a ser el esposo virginal de la virgen y el padre virginal de Jesús y ese es el lenguaje más amoroso a mí no me gusta el padre putativo el padre adoptivo el esposo no sé qué no el esposo virginal y el padre virginal que quiere decir plenamente esposo y plenamente padre con la peculiaridad que es una paternidad virginal y una responsabilidad virginal para nuestra época sexualizada eso le parece imposible pero hermano no es imposible miren todas las monjitas aquí qué bien vivimos felices de la vida y el brother y el padre o sea San José es el modelo de los hombres consagrados y la virgen es el modelo de las mujeres consagradas y la que nos diga nosotros que los consagrados somos amargados es porque no viven en el convento la virginidad no aniquila el amor la virginidad lo eleva a su máxima expresión y eso es lo que vimos en San José un hombre que se olvidó de sí mismo por completo para donarse toda su vida hacer de su vida un don para la virgen para la madre y el niño para qué vivía San José para la madre y el niño cuáles eran las preocupaciones de San José la madre y el niño para quién trabajaba San José para la madre y el niño para proveerle el pan para llevar el pan para llevar el pan a la mesa de aquel niño que sería un día el pan de vida que nos alimenta a todos hermanos San José tiene que ser elevado en nuestro corazón en nuestras familias y en la iglesia y en la iglesia San José muere antes de la vida pública y por qué muere antes de la vida pública por una deducción muy clara se acuerdan que aquí en Nazaret cuando Jesús dice el Espíritu Santo vamos a estudiar eso hoy en la tarde pero si San José estaba vivo ya acababa una época venía la época de la vida pública donde Jesús iba a revelar al Padre de los cielos entonces se iba a confundir la gente si el Padre Virgenal está terreno estaba vivo cuando él hablaba del Padre la gente no iba a entender ahora el Yacen iba a dedicar a revelar la verdadera razón de su venida que es revelar el verdadero rostro del Padre que es el rostro del amor y segundo hay una teoría muy humana que esa es mía no me la tienen que creer si San José vivió toda su vida toda su vida para proteger a la madre y al niño el ángel lo despertaba a medianoche coge a la madre y al niño y vete que lo quieren matar todo el tiempo era protegiéndolo San José no hubiera podido vivir como padre viendo el sufrimiento de su hijo en la vida pública hubiera estado ahí bajo la cruz la virgen estaba en silencio ante la cruz pero San José ver a su hijo crucificado latigado clavado le hubiera sido imposible humanamente hablando ahora estoy convencida también y con eso concluyo el sacrificio más grande de San José fue su muerte morir y dejarlos a ellos dos solos por eso digo que podemos hablar un mes porque a mí el Señor me ha hablado muchas cosas de San José pero estoy seguro que San José rezó lo mismo que Juan 17 padre tú me los encomendaste yo los he cuidado yo los he tenido cerca yo les he proveído padre yo los dejo no te pido que los apartes del mundo pero que los proteja del maligno o sea lo que tuvo que rezar San José en esa cama de moribundo y como tuvo que llorar Jesús y nuestra madre al dejarlo ir se han vivido 30 años los tres juntitos los únicos tres que sabían el misterio de la encarnación y se iba a partir a San José también creo que cuando se acuerdan en la crucifixión 20 resucitaron que el primero fue San José y San José para mí la Sagrada Familia no me lo crean porque no está proclamado como dogma pero estoy segura que la Sagrada Familia son los que están en el cielo en cuerpo y alma sabemos de Jesús y sabemos de la Virgen pero a San José no me lo dejo atrás primero que nada que lo resucitó y segundo que tiene que estar ahí la Sagrada Familia está en cuerpo y alma y cuando lleguemos al cielo me confirman la primera que llegue déjenme una nota en mi cama Dios no me asusto que José está ahí en cuerpo y alma gracias gracias